Pensé que estaba curado de amor Que estaba recuperado Que había logrado cerrar con candados Las puertas de mi alma después de un fracaso Pero parece que el corazón Se me quedó un poco abierto Y al gusto de un beso Nació un sentimiento Que ya conocía Y daba por muerto No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amor Yo me juré no entregarme al amor Como lo hice algún día Juré que sería Conmigo egoísta Pero no conté con tu cara No pensé enamorarme otra vez No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Porque cuando lo hice sufrir No pensé enamorarme otra vez No pensé enamorarme otra vez No pensé enamorarme otra vez No pensé estar tan loco por ti Me doy cuenta Me doy cuenta que empiezo a ceder Me doy cuenta que empiezo a ceder Y me asusta saber Que camino por donde pasé No pensé enamorarme otra vez Porque cuando lo hice sufrir Porque cuando lo hice sufrir Pero es fácil Llegarte a querer Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar Y a pesar de tratar No consigo dejarte De amar ¡Gracias!